DJ Noni Danilo Pagano del Cucurito Cachaza Bona Yampier, Chile Barcar El Rey del Cepillo Bona Yampier Bona Yampier Bona Yampier Bona Yampier Bona Yampier Bona Yampier Cada presente de mi vida Cada momento que pasar Pienso en ti Estoy llorando muy triste Si estoy solo, me siento Pienso en ti Y siempre con Producciones Armadito por hotel Armadito por hotel Armadito por hotel Armadito por hotel Bienvenidos chicos, bienvenidos, bienvenidos Finalmente sigue llegando Así, así Quieres verme llorar, sufrir y llorar Eso quieres tú, pero no podrás Quieres verme llorar, sufrir por ti Eso quieres tú, pero no podrás Tú podrás, mi amor Porque ya me voy Muy lejos a ti Para no llorar Tú podrás, mi amor Porque ya me voy Muy lejos a ti Para no llorar Maradito, Michael Y la pérdida a mí Cayete y fiel, toda la vida Tú podrás, mi amor Porque ya me voy Muy lejos de ti Para no llorar Tú podrás, mi amor Porque ya me voy Muy lejos de ti Para no llorar Buenas Marito, Rojito Y Somos Carmencitas La promotora R y C La promotora que se incumple Buenas noches Buenas noches La fe de los uñas Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y ahora Nuevamente Los cómplices de La cumbia Está mezclando DJ Monix Seré el sol Para no llorar Sufrir Sufrir Llorar Por no llorar Por no llorar Pena Pena Tan solo pena Que ha dejado Tu querer Que ha dejado Tan solo pena Que ha dejado Tu amor Sufrir Y la pérdida Me voy A llamar De mi cielo Yo te espero Ya viviremos Ya viviremos Yo te espero Ya viviremos Ya viviremos Habla 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 Que López Hijo Oh chino Gente de banco inca Rata Rata Feliz aniversario Rata Y Valesina Roquitón 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 Chumadina Chumadina Chumada Es el libro Para la chumada Lista muchachita, ¿dónde andará? Busca tu calencia, tus besos y tu amor Lista muchachita, ¿dónde andará? Busca tu calencia, tus besos y tu amor Cuando me dices que el primer beso El enamorado de la vida de tus sonrisas Cuando me dices que el primer beso El enamorado de la vida de tus sonrisas Ahora el beso y todo se ha abrido Su cariño, su cariño Lista muchachita, ¿dónde andará? Lista muchachita, ¿dónde andará? Busca tu calencia, tus besos y tu amor Lista muchachita, ¿dónde andará? Lista muchachita, ¿dónde andará? Busca tu calencia, tus besos y tu amor Esa es Señores y señores, seguimos bien y gozando Por el público bonito que nos acompaña a todos los barrios Aquí está la rumbia, tripo, el sabor Para... Para Pablo Para Pablo 7, la Totorita Y su amor Milena Un abrazo para Pablito De la Totorita y su amor Milena Con mucho cariño ¡Buena, Pablo! ¡Ay, cabrera! Se le empezó para Rana ¿Y cómo era Rana? ¿Hueve tiempo? ¡Dene Malo! ¡Dene Malo! ¡Doctorita! Mucho gente de escenario ¡La gente de Belén de Mancohiga! ¡Somos los brúplaces! ¡Zamno Susa! De la Sita de mi vida Te quiero tanto De mi vida ¡Ay, amor! Te quiero tanto Te quiero tanto De mi vida ¡Ay, amor! Te quiero tanto Si, si, si De de la Sita de mi vida ¡Garrio Santos! Mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad De la ciudad de mi vida, de la ciudad de mi vida, ay amor De la ciudad de mi vida, de la ciudad de mi vida, ay amor Mis ojos son para adorarte, son para adorarte, una eternidad Seguridad Fox